Israel, al profe, al frente, ¿qué le diría? Yo, que deje la vida. El mal le da a los muchachos, pero yo le digo, a los jugadores, que dejen la vida, nada más, que dejen la vida. ¿A él también que deje la vida? No, también, el mal le da a los muchachos, la confianza, la fe, la alegría, que le dé el día a las madres, por favor, a los jugadores, que dejen la vida, nada más. Que dejen la vida para su mamá, que le dediquen este triunfo. El equipo ahí que se ha... Y yo sigo el solito hasta la muerte, hasta el día que me muera. Vamos, Barcelona, vamos a quedar campeón, y ya le vamos a ganar 3-0, en vez de que le vamos a violar. ¡Gracias!